El día de hoy vamos a entrar a nuestro módulo 4. Qué rápido, ya vamos en el módulo 4 y es cómo aprender tú a activar servicios de ID Seal, servicios para prevenir el robo de la identidad en Estados Unidos. Rápido me presento, mi nombre es Gerardo Vásquez, Rangel Verdad, soy director regional para la expansión de la compañía y coordenador de equipo para toda la expansión en el mercado latinoamericano. Llevo 43 días, 43 meses, perdón, 19, 20 días, 19, 20 días exactamente. El día de hoy estamos cumpliendo ya 20 días en nuestra preciosa compañía con el mes 43 y pues bueno, obteniendo grandes resultados. Esto gracias al sistema que tiene la compañía, a los grandes líderes, a los grandes mentores. Cuando yo hice sistema dije esto es para mí y parte del sistema es el entrenamiento y la formación en los diferentes productos y servicios. Cuando yo escuché que tenía la posibilidad de hacer clientes en el mercado de Norteamérica, un mercado de más de 300 millones de personas, dije wow, yo de ahí soy, más 130 de México y se pone interesante y nada más en Latinoamérica casi 700 millones de latinoamericanos. Así es que vamos a entrar en materia y hoy te pido que pongas mucha, mucha atención. Recuerda, toda esta información se estará subiendo a nuestro canal en nuestra plataforma en línea www.flashbrandliderlatino.com y en nuestros canales de YouTube, también de Ramón Casate, de Gerardo Vázquez con sus ex, de Flashbrand Lider Latino, ahí los encontrarás. Si no los encuentras, pídele a tu director regional que te pase la liga, ¿ok? Bueno, ¿cómo entramos? Ya semana a semana les he puesto esta liga, esta ruta, ¿verdad? Entras a tu página, ¿verdad? Aquí está la ruta general, no le pongo nombre a nadie para que no se vayan a confundir y me vayan a estar poniendo servicios, ¿verdad? No te entras a tu página, sí, acn.com, diagonal MX, guiones, es de español, diagonal Flash, diagonal Homepage, que es tu página principal. De ahí le vas a dar clic a la país alrededor del mundo y estamos viendo Estados Unidos, clic en Estados Unidos y te lleva a tu página que tienes en el mercado de Estados Unidos. Esta página, por naturaleza, la va a mostrar siempre en inglés, sin embargo, tú le puedes dar clic en la parte, junto a la bandera, si estás en un navegador, una tableta, te aparecerá así, seleccionas el idioma y te lo va a pasar español. Si estás en un dispositivo móvil, basta con que selecciones las tres rayitas, que es el menú, hasta arriba del lado derecho aparecen tres líneas, le das un clic al menú, despliega y ahí te puedes ir hasta la parte de abajo y te dirá que te puedes cambiar el idioma a español, ¿ok? Una vez que estás ahí, pues le vas a dar clic en donde dice servicios y en servicios seleccionas, en este caso, protección de la identidad o IDC, ok, y te lleva directamente a esta página. Vamos a, déjeme ocultar mi barra de navegación para que no me utilice aquí la vista y voy a subir un poco más mi volumen para que se pueda escuchar muy bien y le vamos a poner sonido estéreo, ¿qué les parece? Y voy a esconder mi barra. Ahí está ya, cierro mi cámara para no tener ningún distractor. Ok, pues bueno, ya estamos aquí y ¿qué te va a mostrar? Arriba, servicios, te mando a tu página de ID Seal. Es muy importante que entendamos qué servicio le estás ofreciendo a tu cliente. Aquí es muy importante que recuerdes que en el mercado de Estados Unidos, cada cliente tiene que hacer su propio servicio. Él tiene que entrar y tiene que llenar su información. Esto derivado a la ley de protección a la información de terceros. Es muy importante que hagas esto. Por eso, navégalo para que tú le puedas dar la información. Es muy importante que leas esto, ¿no? ¿Qué es ID Seal? Pues ID Seal es poner un escudo, dice, protector alrededor de los datos, tanto tuyos, de tus clientes y de sus familiares. Y la protección integral de la identidad hoy en Estados Unidos es un apoyo para proteger del fraude. El delito número uno. Mientras vemos esta conferencia, le habían robado la identidad a unas 25, 30, 40, 50 personas en Estados Unidos. Es el delito número uno. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Estamos con teléfonos celulares, con computadoras, ¿verdad? Estamos dejando una huella digital. Y justamente, como dice nuestro eslogan, dales nada a que se roben. Give them nothing to issue. Así es que es muy importante que tú des a las personas la necesidad de protegerse. Ellos contra el fraude, proteger a sus familias y minimizar los daños en caso de que llegara a suceder, puedan minimizar los daños y aliviar los posibles problemas. Es decir, la recuperación de la identidad. Y evidentemente, aquí la ID Seal es una gran herramienta porque va a compensar a las personas por ciertas pérdidas que se lleguen a dar. ¿Ok? Incluso recuperación de alguien pierde su cartera, su bolsa, sus documentos, sus tarjetas pueden ser recuperadas incluso hasta en 24, 48 horas que puede tener ya de regreso sus documentos. Y tiene un servicio, ID Seal, que viene siendo como un seguro, si es un seguro, que si te llegaran a robar la identidad a tu cliente, ID Seal le dará hasta un millón de dólares como parte para cubrir todos los gastos de indemnización. Aquí en la página, evidentemente hay un vídeo. Les tengo que decir que después de esta página todo está en inglés. Una vez que brincas y le das, le vamos a dar clic ahí donde dice ver planes, ¿verdad? Ahí donde dice planes, pues prácticamente va a pasar y todo te lo va a poner en inglés. La única información que tenemos en español, tanto aquí como en acncompass.com diagonal productos diagonal ID Seal, ahí toda la información esté en inglés, ¿ok? Bueno, pues ya que sabemos que es ID Seal, que proteges, que que protege, pues vamos a verlo, dice ver planes. Le das un clic de estar a la flecha y prácticamente nos vamos a bajar y te va a decir que protege, ¿no? Tienes un monitoreo y alerta, o sea, te va a estar monitoreando y te va a estar diciendo aquí a tu cliente todo lo que va a estar haciendo. ¿Qué hace? Pues rastrea de manera constante el internet, la web, la red, vamos a decir, y te alerta si tus datos personales, tu correo, tu nombre, tu número de teléfono, etcétera, ya han sido utilizados o están siendo utilizados en alguna plataforma para cometer un delito. Y evidentemente te proporciona los datos siguientes para que te puedas defender. ¿Qué información se roba en Estados Unidos? El número de seguridad social, el número de licencia. Con el driver's license o social security number, una persona prácticamente puede hacer todo en Estados Unidos. Accedes a crédito, accedes a servicios médicos, accedes inclusive, fíjense bien, hay personas que roban la identidad y se hacen beneficiarios de gastos médicos, ¿ok? De repente la persona se da cuenta que ya ha usado su seguro social y muchas cosas más. ¿De qué defiende? Pues ID Seal Protect, te protege tus dispositivos y datos personales que los ciberdelincuentes pueden estar tomando. Te da una, lo que se llama un virtual personal network o una red privada virtual para que tú puedas navegar de manera segura. Un súper antivirus, la verdad es que si toca antivirus se queda corto, es un súper antivirus que te ayuda a mantener toda tu actividad en el internet de manera privada, incluso tiene un baúl, que se le llama, o una caja fuerte de contraseñas. Cada vez que tú vas a utilizar una contraseña, literalmente es como si bajaras las cortinas y la comunicación que estás teniendo tu cliente con la tienda donde esté comprando, donde esté poniendo su información, se cierra para que no se pueda ver. El cliente abre su caja fuerte, saca la contraseña, ya sea su tarjeta de crédito, débito, correos electrónicos, todo eso puede tenerlo cerrado, me encanta la herramienta. Y en caso, como les mencionaba, si le roba la identidad a tu cliente, ID Seal gestionará, voy a hacer el acercamiento para que lo puedan ver mejor. ID Seal gestionará un proceso de recuperación, es decir, la parte de jurídica, la parte de abogados, la parte del gasto, ¿verdad? La va a estar haciendo para que el impacto en ese robo de identidad sea el mínimo que llegue a atender a sus clientes. Y lo que te mencionaba del seguro, ID Seal ofrece una póliza de seguro que cubre el costo que incurra el cliente en restablecer su identidad hasta por un millón de dólares. Ok, es súper interesante. Y también es muy interesante entender el paquete completo de la privacidad digital de los dispositivos. Todo que cada vez que veas ID Seal, significa ID viene de Identification, Seal de sello, un sello para proteger tu identidad. Ok, pues el sello para proteger tu identidad, ProTech, es con la parte tecnológica. Y te dice que te permite que tú navegues, que compres, que socialices en tus redes sociales, sin preocupaciones, y te ofrece prácticamente una protección a todo alrededor, 360 grados, que te va a ayudar de una manera proactiva a que protejan de los ciberdelincuentes que están en el internet todo el tiempo mandando virus, viendo tus actividades, tratando de robar contraseñas, etcétera. Todo eso es en tiempo real. Nada es histórico, siempre es en tiempo real. Y la verdad es que te protege la identidad y la privacidad de tus clientes. Uno, mantiene la información privada para que puedas navegar por internet, que es el VPN. Protege tus dispositivos de las amenazas digitales y conserva tus datos seguros y protegidos, como te mencionaba, a través del baúl. Ok, pues bueno, seguimos avanzando. Aquí hay este video, que lo puedes ver. Hay también todo un canal en YouTube, ID Seal, tal cual ponle, y vas a encontrar en muchos videos. Todo está en inglés. No hay nada en español en esta materia. Bueno, una vez que vemos la parte de ID Seal Protect, ahí mismo navegando hacia abajo, te dice en qué te ayuda. Escanea el internet oscuro, lo que se le conoce como el dark web. Hay una actividad delincuencial en el internet, que se le conoce como el dark web, o hace un acercamiento. Bueno, esté escaneando constantemente que tus cuentas de correo electrónico, que tus cuentas de redes sociales, tu número de seguridad social no esté siendo utilizado, te permite navegar de manera segura. Vas a estar detectando y cifrando todos tus documentos confidenciales. Cualquier documento que tú subas va a estar cifrado para evitar evidentemente el robo y va a poner lo que son los bloqueadores de seguimiento y de anuncios. Las famosas cookies que están por todos lados, bueno, son pequeños rastreadores que siguen toda tu actividad en internet. Ok, por eso cuando de repente tú entras en una red social y te aparece un comercial de algo que tú ya habías visto en otra red social, pues no es casualidad, está siendo monitoreado. Ok, y es la realidad. Pues bueno, hay decir, pum, corta todos los rastreadores para que no exista esto, la parte de la red privada, el VPN o la red privada de navegación, escanear y limpiar todas las huellas digitales que dejes, el software poderosísimo de antivirus que tiene la compañía y la bóveda o caja fuerte de contraseñas y cifrado de sesiones, ¿no? Y bueno, avanzando en la misma página, estas son las características de la IDC Protect y la protección de identidad, como te mencionaba, es monitoreo en todo el dark web, monitoreo en la adquisición de tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito de débito, hasta 10 cuentas puedes tener monitoreadas y 10 tarjetas de crédito, 10 correos electrónicos, en fin, el seguro contra robo de identidad, el rastreador inteligente de tu número de seguridad social para que no sea utilizado en compras o gastos médicos. Es muy interesante también que IDC tiene un convenio con las organizaciones civiles y penales, así como los bureos de crédito, vamos a decir. Entonces, monitorea que tus datos no aparezcan en antecedentes penales. En caso de que llegara a pasar ahí, te notifica, ¿no? Para saber el monitoreo de tus redes sociales. La alerta, oye, ¿sabes qué? Ya se ocupó tu información, está siendo ocupada en tal parte, inmediatamente poder entrar a la restauración de la identidad y seguimiento con las tres agencias crediticias de que tu información no esté siendo utilizada. Todas estas características las tienes en tu página, las puedes platicar con tu prospecto que le entra a tu tienda y vas a estar viendo esto. Ahora es muy importante saber qué es lo que sí debes de hacer y lo que no tienes que hacer. Y voy a comenzar muy rápido, igual haciendo acercamientos para que puedas monitorear, ¿no? Sacar las cartas de tallas a la silla. Lo que sí hay que hacer es que debes de tener la persona, no tú, la persona debe tener a la mano su número de identificación, tu número de identificación de IBO, tu número de Brand Leader o tu número de IBO o tu número de EI si estás en Europa, ¿ok? Porque lo va a tener que poner en el cuestionario que vamos a ver más adelante, antes de hacer su proceso. Segundo, el cliente va a completar y enviar su pedido, él, no tú. Esto es bien importante porque hay lo que se llama el, 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 ah, se lo fue el término en inglés, pues se llama, como que la auditoría y la revisión de, 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 de la información, la validación, le pueden hablar a tu cliente y le pueden decir, hola, ¿cómo está? Mira, hablamos de IBC, vemos que ya se completó su orden, felicidades, bienvenido. Nada más para corroborar, usted llenó su información o lo hizo la IBO. Y si fue tu tío, tu amigo y tu compadre, ah, no, pues no, lo llenó mi sobrino, lo llenó mi, 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 mi amigo, este, puedes incurrir hasta en delitos penales o la cancelación de tu licencia. Así es que es bien importante que previamente tú tengas la conversación con tu posible cliente y él tenga ya claro el proceso, cómo va a llenar. Básicamente es una compra en línea, ahorita vas a ver qué sencillo es, para que tú no lo, no lo llenes, ¿ok? Nunca des tu correo electrónico, tiene que ser el correo de él. Ten un método, que la persona tenga su método de pago listo, es su tarjeta de crédito o débito, que sea de él. No puede pagar una tarjeta de crédito débito que no sea de él. Bien, utilizar cualquiera de las tarjetas aceptadas, que puede ser Visa, MasterCard, American Express o Discover. Asegurarse de que el cliente tiene a la mano su número de seguridad social. Es el único documento que se requiere para hacer la contratación. No se acepta el ITIN number. Estas siglas de ITIN number es el número de identificación para el pago de impuestos, ¿ok? Este no te lo aceptan, tiene que ser el número de seguridad social. Si no, no va a poder terminar su compra. Que utilice la persona, el correo electrónico válido. No puede utilizar el tuyo, ¿ok? Y ya que ese correo electrónico y una contraseña que se le va a asignar a tu cliente cuando autentique su cuenta, va a ser con la que va a poder entrar a su aplicación y directamente en línea. Autentica la cuenta, ¿qué significa? Que la cuenta debe estar autenticada para poder recibir alertas. Es decir, una vez que hace el cliente la contratación, le llega su correo electrónico, le tiene que dar una liga y ahí va a tener unos pasos que validar la persona al momento que tiene este registro. Y por último, pues que responda correctamente las preguntas que vamos a ver más adelante durante la autenticación. Así, este, no se le va a bloquear su herramienta de IDC, ¿ok? IDC ni siquiera lo puede desbloquear. Tendría que esperarse 72 horas tu cliente para eso. Y evidentemente, pues descargar la aplicación de IDC Protect para su gran, el gran antivirus y poder tener todo ese uso. Ahora, ¿qué es lo que no debe de hacer? No permita, dice aquí, que el IDO, o sea, le está diciendo al cliente que no permita que tú hagas el pedido o que te comuniques el nombre de él a IDC, ¿ok? Dice que el cliente debe de completar el proceso de pedido que incluye importantes reconocimientos y términos relacionados con tu servicio. También le dice al cliente que no proporcione su dirección de correo electrónico ni el número de teléfono móvil del IDO, sino que deben ser los del cliente. Otra es que no utilice una tarjeta de crédito del IDO, ¿ok? No puede pagar con tu tarjeta de crédito. Tiene que pagar con su tarjeta, ¿ok? Y no utilices tarjetas de crédito prepagadas. Solamente utiliza tarjetas de crédito, mencionaba, visas o MasterCard. Hay muchas tarjetas de crédito que utilizan en línea. No las aceptan, ¿ok? Y no te registres en varias puertas. Una vez que está todo eso, te desplazas, se va a desplazar hacia abajo y hay un pequeño recuadro donde acepta las condiciones. Al final de esto, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y abajo hay un recuadro que dice, he entendido las condiciones y acepto. Una vez que le da clic aquí, te va a llevar directamente ya a la página, a la landing page, a la página de IDC. De aquí en adelante, todo está en inglés, ¿ok? ¿Ok? Prácticamente lo que tiene que hacer tu cliente es leerlo. Y si no habla inglés, pues ya tiene un problema. ¿Verdad? Creo que algún día vamos a dar clases de inglés y de todos los idiomas. En algún momento creo que ACN va a dar ese servicio, ¿verdad? Va a tener una academia de idiomas. Bueno, mientras eso, que aprende inglés. Entonces, pero prácticamente, ¿dónde lo haría? Donde dice Get Protected Now. Aquí donde, protégete ahora. Aquí donde le va a dar clic para entrar a ver los planes. Y estos son los dos planes que existen, ¿ok? Hay plan para un adulto, que es el IDC Platinum, para un adulto. Y protege hasta dos dispositivos, teléfono y computadora, que puede ser. Aquí tiene un valor anual de $289 dólares por año. Excelente. Aparte los puntos, ¿verdad? ¿A quién le gustan los puntos? Pues este servicio anual te da 8 puntos. Súper bueno el servicio. Y, bueno, uno creo que este te da 5 y otro nos da 8. Perdón, este da 5 y otro nos da 8. Y si lo quiere pagar trimestralmente, serían $79, se estaría ahorrando $79 dólares. Y si lo paga mensualmente, serían $28.99. Prácticamente lo que tiene que hacer es, pues, Get Protected. Quiero el Platinum. Pero si no quiere más cobertura, tendría un adulto hasta 10 niños. Fíjense bien esto. Up to 10 kids. Aquí arriba dice, voy a poner aquí un marcador para que lo puedan ver dónde está esto. Pluma. Y aquí voy a poner, aquí, miren. Aquí. Dice, un adulto más hasta 10 niños, 10 hijos. Y el IDC Protect, la parte del antivirus, para 4 dispositivos. Todo eso por $349 dólares al año, ¿ok? Es el mejor valor que puedes obtener. En el caso de hacerlo trimestral, $95 dólares. Y en el caso de hacerlo mensual, $34 dólares. Lo mismo. Le daría clic en Get Protected. Y ahí ya entraría al llenado. Inmediatamente le va a decir, bueno, listo, ya estamos aquí. Si la persona escogió mensual o quarterly, nuevamente le va a decir, oye, pues, mejor escoge el anual. ¿Sabes? Si tú escoges el plan anual, en lugar de que pagues $347, te puedes pagar $289. Tendrías un ahorro muy interesante. O en el caso del quarterly, en lugar de que pagues $86, paga $79. Aquí está la, ahí pondrías, aquí este puntito, para decir, y te está mencionando de $86, pagas $79. O en su caso, que quisiera el pagar de manera mensual, en pago chiquito, les digo yo, muerte lenta. Pues, bueno, ahí no hay descuento directamente los $28.99. Según el que escoja, lo va a llevar inmediatamente al llenado del formato, ¿ok? Y pues, es muy importante que la persona sea quien lo llene. Vamos a empezar a ver, y allá hay información confidencial, su nombre completo, sus apellidos, su número de teléfono. Después dice que es bien importante lo que incluye el código de área, cuando pones su nombre, ¿ok? Aquí, si te das cuenta, dice IDO number. Aquí dice IDO, aquí es donde va a poner tu cliente, tu número de IDO, tu número de gran líder, o tu número de EI, ¿ok? Y aquí abajo le dice, este es el número de identificación del IDO, el cual te postuló para que hicieras esta, no lo proveas a nosotros, ¿no? Aquí tiene que poner su correo electrónico, la correo electrónico. Es un correo electrónico por cuenta, le pide que lo confirme nuevamente el correo electrónico, y el cliente va a generar una contraseña, un password de mínimo ocho caracteres, que debe de incluir una letra mayúscula, mínimo una letra minúscula, mínimo un número, y mínimo un carácter especial. Debe ser de ocho, y como mínimo una mayúscula, una minúscula, un número, una letra, ¿ok? Es lo mínimo que puede tener, y lo tiene que confirmar dos veces, aquí vuelve a poner en password confirm, va a llenar ahí ese password. Después, en la parte de abajo ya viene su domicilio, calle, ¿verdad? El apartamento, la ciudad, en la que está el estado y el código postal. Sigue llenando la información de... Un segundito. ¿También? Ok. Después viene la información de la tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? Después, el nombre primero del titular, tiene que ser el titular, después el número de la tarjeta, y solamente aquí nos menciona que solamente acepta tarjetas Visa, American Express, donde está las cover, y que no acepta tarjetas de crédito prepagadas. Después, el código postal, ok, la fecha de vencimiento de esa tarjeta, y este código postal es muy importante. Es el código postal de donde recibe el estado de cuenta, el titular, puede que esa tarjeta, por ejemplo, mi papá, mi papá tiene su tarjeta de crédito, y en lugar de que la reciba en su domicilio, la recibo yo. Entonces, tiene que poner el domicilio de donde llega ese estado de cuenta. Es este Billing Zip Code, es el que te pone ahí, la fecha de expiración, el año de expiración va aquí, de la tarjeta de crédito, el código de verificación, por eso es información confidencial, que tiene que poner, y ya le resumen, en este caso, la compra. Aquí está el monto de la compra. Una vez que termina hacer esto, aquí inmediatamente viene un recuadro que lo tiene que seleccionar. Si no lo selecciona, no pasa la compra, ok. Una vez que termina darle este clic, prácticamente hasta abajo, dice sellemos el trato, seal the deal. Aquí, listo, perdón, me di muy rápido clic, ya me quiero ir, ¿verdad? Aquí estamos. Dice, seal the deal. Cierra el trato, se llena, a partir de este momento, le va a llegar a él, un correo, a tu cliente, un correo electrónico, lo que tiene que seguir unos pasos de validación, con datos como el seguro social, como el número de teléfono, información que él solamente va a saber, para poder concluir su compra, y listo. Estará terminando su proceso de adquisición de clientes, y que creen, este servicio prácticamente somos los únicos que lo ofrecemos, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Hay mucho material en nuestra página de www.acncompass.com, entras a productos, en productos Identity, IDC, o protección de identidad. Todo el material está en inglés, pero tú lo puedes compartir muy bien, toda esta información, comparativos, planes, videos, en fin, que puedes utilizar perfectamente para estar haciendo tus clientes en el mercado norteamericano para los latinos. Entonces, es que para mí es...